Hola seguidores de Sonaki Perú, soy Ninaka Hoshi, bienvenidos a un nuevo programa, esta vez para variar, un programa al paso, así es, al paso porque acabo de salir del cine y he visto la película de los Power Rangers, así es, la promocionada película que es una especie de reboot de la serie de Saban, está en el cine desde el día de ayer, así que vamos a hacer un breve análisis de la película libre de spoilers, empezamos. Ok, veamos, primero, saben que son 5 los personajes principales, bien, los presentan acá de a poco, no los presentan a todos de golpe, como mayormente pasa en las películas que te muestran la historia de todos de golpe, para que te familiarices, no acá, como que se toman su tiempo, no van, poco a poco te muestran el trasfondo de cada uno, sus problemas, poco a poco. Baca, fue algo diferente para poder ir conociendo y encariñándote con los personajes. Como me comentó un amigo, en esta película han usado el típico caso de los inadaptados de la clase que resultan siendo los héroes, que son los principales de la historia, como para que te encariñes con ellos, para que te sientas identificado, ¿no? Tenemos al pata que busca su redención, otro que es el inteligente, que le hacen bullying, tiene hasta una chica con problemas con la familia, otro con problemas con la mamá, cositas así, poco a poco. Y bueno, para que te identificas con cada uno de ellos, utilizaron este método que, a mi parecer, creo que sí funcionó, para que puedas sentirte parte de la historia, ¿no? Bueno, veamos, algo muy diferente con respecto a estos Rangers es que, sinceramente, no saben nada, o sea, si se dan cuenta, en la serie original, los Power Rangers, ok, obtienen el poder y eran gimnastas, ya hacían un montón de cosas. No, en este caso, los Rangers no saben nada, no conocen nada del poder, no conocen nada de pelear, tienen que entrenar para poder desarrollar sus habilidades, bacán, lo cual le da un toque mucho más real a la serie de televisión. Y ya que estamos hablando del tema de la serie de televisión, vamos a hablar de las diferencias, pues, ¿no? En este caso, en la serie de televisión, tenemos un Zordon que es una persona sabia, que siempre apoya a los Rangers, que los motiva a que sean este Rangers. En este caso, es un Zordon muy distinto, más oscuro, en el sentido de, ¿cómo decirlo sin espoliar? Este Zordon tiene un pasado, un pasado que le pesa, y por eso es que no es tan amable, si se puede decir así, como el Zordon de la serie de TV. Alfa 5, bueno, la parte física en particular no me gusta, no me gusta esta versión, es demasiado alienígena, pero tiene que ver con la trama, así que, bueno, como que se puede pasar por alto. Por otro lado, Rita, obviamente totalmente distinta a la Rita de la versión de TV. Un papel sencillo, o sea, es una mala que está buscando algo en especial en la Tierra, punto. La despiertan, obviamente. Ahí todavía como que mantiene un poco de la esencia de la historia original, pero hasta ahí no más. Bien, una villana normal no va a trascender en la historia, pero sí estuvo bastante bien. Bueno, los Zords, totalmente distintos. No me gustan los diseños de los Zords, son demasiado a Transformer, pero el único que, bueno, en particular me gustó fue el Dinamo Sego Rex, el rojo. Se vio bastante chévere. El resto como que demasiado deforme, demasiado cuadrado, demasiado mecánico. Lo mismo del Megazord, ¿no? Muy distinto al de la serie, que se veía mucho más la forma de la criatura, pero en este caso como que demasiado robótico. Los trajes, bueno, ya se ha hablado de esto, se ve mucho más táctico, se ve mucho más estilo Iron Man. Brillan por todos lados. Una especie de mezcla entre el traje de Iron Man con el traje de Green Lantern de DC. Claro, que hizo este coche llamado Roger Reynolds y que no le gustó a nadie. Algo así, bueno, lo han hecho mucho más alienígena, pues, ¿no? Como siguiendo la onda de la historia. Por otro lado, hay varias escenas en donde se ve el tema heroico y tratando a todos los héroes de buscar, de una u otra manera, la redención, pues, ¿no? De tratar de proteger a, ¿cómo decirlo? A la gente de su pueblo, ¿no? Muy llevado. No hay mucha crítica en base a eso, pero sí lo menciono porque sí me pareció un poco importante esa parte en la película. Podría ser que a lo largo de la película sientas una que otra parte que es lenta. Sí, podría sentirse un poco lenta. O sea, no es asquerosamente lenta, pero sí una que otra parte que puede ser pucha, ya corta, ¿no? Pero mayormente la película es ligera y avanza bastante rápido. Y como es de costumbre con las películas de superhéroes, hay una escena post-créditos que pasa la primera sección de los créditos y ¡pum! La lanza. Chiquita, no, este, te deja en claro qué podría pasar. Es probable que esta película tenga hecho, así que lo más seguro es que veamos una segunda parte y ya te dan una pista de qué línea van a seguir. Para los seguidores de la serie original hay un par de camiones muy interesantes que van a poder ver. Bacán, no les voy a decir quién son, pero sí, se van a emocionar para querer aplaudir por un momento al ver a estos personajes. Curiosamente, en esta película hablan de un local, un local que justo, curiosamente, digo yo, acaba de abrir su puerta justo el día del estreno de la película. ¡Qué curioso, de verdad! ¡Qué curioso! Justo estrenan la película ese día y abren el local en Miraflores. No les voy a decir el nombre, vean la película, pero ya pueden sacar su línea de qué local me refiero. Así que acá es publicidad gratuita a todos. Bueno, vamos a hablar de la conclusión en general. La película, bastante aceptable, para verla entre patas. No va a pasar a la historia como la mejor película de superhéroes, pero sí, está bastante entretenida. Si la quieres ver en el cine, chévere, mirá en el cine. Si no la quieres ver, espérate al DVD o al Blu-ray, no lo sé. Pero sí, sí vale la pena verla y te vas a pasar un buen rato. Ustedes, espero que vean la película para que puedan comentar y debatir con respecto a lo que yo he dicho. Comenten, compartan el video y nos estamos viendo en otro programa. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, búsquenos como ZonaGeek Peru. Yo soy Nido Kakoshi y esto ha sido un programa más de ZonaGeek Peru.